Música Muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis, espero que estéis bastante bien Que maturo, uy, vamos a comentar a antes del capítulo número 7 ya de Orphan Lo he dejado en el tras porque soy bobísimo la verdad, gente No es tanto, no lo puedo ser la verdad En fin, que pasa en el capítulo número 6 en el capítulo anterior Bueno, a ver, resumen rapidito que tampoco nos perdimos gran cosa La verdad fue un capítulo de, wow, a ver, nos presentan, a ver Primero en Lotesia vemos que está con ambición de acabar con todo ya con él Y tal, luego vemos que, bueno, van viajes los cuatro Sí, los cuatro van a Orphan, Magic, Claymon y Lotesia van a una ciudad No me acuerdo como se llama el nombre, ¿vale? Perdónenme, nombre raro Y pues nada, mientras en el camino vemos que se encuentran con una viajera Con una mochilera llamada Winona La cual es, ay, bye, not theirs En fin, perdón Pero en fin, les acompaña al viaje Después en un momento de comida pues comen ahí como locos Como glotones los tres Y nada, y cuenta su historia Este... Su historia a Claymon Perdón, Claymon Me trabo Lotesia le cuenta su historia a Winona y tal Y que dice, pero es que no veis que venganza y venganza nunca va a acabar ese ciclo Y pues obviamente Lotesia dice que no Verás tú que sí Pero bueno, llega a la ciudad y tal Se hospeda en una zona Hay dos zonas divididas que nos están contando en esa ciudad La cual se divide en la zona sur, que es la pobre Y la zona norte, que es la riqueza Y bueno, Winona nos cuenta de que ella Pues si no te hace lo menos posible Para hospedarse en una zona Bueno, básicamente para pagar dinero Porque no tiene mucho Vale ser mochilera Pero bueno Poca cosa, la verdad Nos cuentan No hay gran cosa Repito Se hospeda en una ciudad En un hotel bajo Bueno, en la ciudad Pero en un hotel bajo Creo que recordar Sí, era un hotel Hotel En fin Todo eso se hospeda A tomar por culo De bajo coste y tal Y pues nada Poca cosa Repito Es que no hay nada mal Luego vemos que van a Bueno, Orphan sabe que el pago este Esto tiene el poder No estaba contando Tiene el poder de Mejor que Que su hermana Mejor que tú Mejor que el otro En fin Tiene una mezcla de los tres Y es bastante más fuerte que el resto Pero nada Orphan va a buscar al pavo A Ed Va a buscarle Y porque todo esto Lotesia había desaparecido Lotesia había cogido La espada de Claymon Y se había ido Y pues nada Van a investigar Vemos que al final Pues dice Me voy Me voy a buscar a Ed Vosotros volve a Al hostal y tal Y pues nada Porque cosa más Repito No hay gran cosa Después Vemos que aparece Ryan Y ataca a Claymon La acaba atrapando Y pues le dice Que huye a Maggi Y que llame a Orphan Pero Maggi usa su poder De magia de luz Y ya está Y acaba el capítulo Luego Orphan Vemos que está explorando Y vemos que Lotesia Como que quiere ir Está buscando Y no sé si quiere rajar a Orphan O no No sé Y Winona Cuando salieron los tres Los observa No sé Una realidad Bestia el capítulo Al final Como acabó Pero bueno Vamos a ver Como empieza el capítulo número 7 En fin Mi sorpresa ilumina La luz de la luna Claymon y Maggi Regresan a la posada Y son atacados Por Ryan y Helper Ryan captura A Claymon Y Helper Activa el poder De la espada mágica Freak Diamond Para abrumar a Maggi Por otro lado Orphan Es verdad Que me he olvidado decirlo Que Ryan le da A Helper Le da la espada Por otro lado Orphan Encuentra a Lotesia En el pueblo nocturno Y la sigue Pero era una trampa Cuando Lotesia Atrae a Orphan A un lugar impopular Él lo sorprende Y la ataca Que me había olvidado decir también Que Lotesia Le había dicho Que le ayude A enseñar En combate real A Orphan Y Orphan Y vemos que Acá reventando a Lotesia Dice que en un combate legal Tú me ganas Pero en un combate Real Te cagas andado tú Pero bueno Hostia A ver Ahora vemos el avance Porque el avance También te deja Muchas cosas que comentar Pero bueno Eso es el avance En principio Para empezar Vamos aquí a Maggi Que está reventando la mierda Está sobre Claymon Está en la mierda Maggi Que se han reventado Luego vemos que el poder De magia de luz Imagino que habrá visto Orphan Y irá corriendo Claymon aquí Cuando es atada por Ryan Vemos aquí a Ryan En las paredes Y tal Usando su poder Y Helper aquí Pues intentando Atacar a Full A Magic Y vemos aquí a Orphan Una especie de zona De maniquís Y tal Y aparece La Otesia Y la apunta Con la espada Hmm Sospechoso Sospechoso A ver Lo que no entiendo Es por qué Por qué razón Otesia quiere hacer esto O sea Es lo que Lo único que no me cuadra Ahora mismo Gracias anuncios Lo que no me cuadra Ahora mismo En la historia Me deja rayado De verdad Así que disfruta el avance Lo comentamos Y vemos que nos trae el capítulo Bueno pues Lo que había dicho O sea O sea El avance Igual que las imágenes Me han dejado Bastante rayado Para empezar A ver Está todo bien activado ¿No el audio? ¿No? Sí Vale Para empezar Vemos aquí a Magi Que Pues Que no va a ser Ver que el ataque De magia No ha servido La espada de luz No ha servido De nada Se acaba asustando Alguien grita Traicionado por aquellos En quienes confiaba Creo que estaba diciendo Helper Es que Helper aparece En las sombras Claymon aquí también Hablando a Magi Como que corra Como hemos visto Antes a Ryan Con su mujer De plantas Orphan corriendo Dice ¿Qué pasa aquí? Vemos que Lotesia Y Lotesia Está mirando a Orphan Que la está siguiendo Lotesia No hemos dicho La sala De esta maniquís ¿Qué pretendes? Le va a atacar a A Orphan Y Orphan La queda esquivando Y vemos como A una Lotesia Como desnuda Puede ser No sé No me subestime Dice Lotesia Copito número 7 Brilla sobre mi emboscada Luz de la luna Parecía como una especie De trapo de muñecos Estos que recordáis Que en la segunda temporada La primera creo que fue Que salían esos muñecos Así como que Tenía así Puede ser Pero con cara Esta vez No sé Rarísimo 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 No sé Winona tiene que ver Es que también estoy rayando Winona tiene que ver Algo con todo esto No creo No creo que sea capaz No sé En fin Muchas preguntas Pocas respuestas Veremos que va a suceder El miércoles En el capítulo De Orphan A ver que nos traen Así que nada más A esperar Y se pone más interesante La cosa Más misterios Y vemos Donde coño está Ed Coño Tengo ganas de ver Donde coño está el puto Ed Porque ese hijo de puta Se la pela todo En verdad Y es verdad Así que Quema Toro Nada más Yo aquí lo dejo A ver que nos está el miércoles Y nos vemos Ale Hasta la próxima Tengo ganas de ver Tengo ganas de ver